Una vida alegre, una vida alegre, la muerte. Me enrosco en tus alcas fuertes y en tus ternuras mi negra. Me gusta vivir la vida entregándome a la suerte. Pa' no tener tanto miedo cuando me abrace la muerte. ¿Será porque tengo el cuerpo llenito de madrugadas? Jamás que busco una muerte viva, jamás una muerte mansa. ¿O será, será que no se eligen estos barullos del alma? Atrás de la enamorada, anda el que está enamorando, detrás de mi vida negra. Corren los que van matando. Con chorros de mariposas enamoramos la vida entre sábanas calientes, promesas y despedidas. Y bajo, bajo cada aletazo anda la muerte escondida. Angelito, te posteco, ventanita de un verano, me enseñaste la tristeza. Cuando soltaste mi mano, quedarás con los mariachis, cantarás en las trompetas. Y yo, yo me marcho solito, llorando, llorando, porque me cuesta. La muerte no tiene manos, la vida se las quito. Pero le dejó la boca y le dice, ven, 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 mi amor, muerte que anda en mi amargura. Como si se lo pidiera, déjeme un ratito solo, pa' arreglarme con mis penas. Le juro que si se ensaña a muerte, con mi corazón, el día que me caliente, entro a perseguirla. Yo con quién, con quién se moja la muerte, que nunca chupa conmigo. Y amigos de buena vida, no le importa ni un copino a dónde se va la muerte. Que pasó en punta de pie, no me interesa, compadre, ya lo sabremos después. La muerte andaba rondando, quién sabe dónde andará. No me dejes alegría, no te vayas, vida mía, que esta puta vieja y fría, nos tumba sin avisar. ¡Laco Roy! ¡Laco Roy, un beso! No me dejes alegría, no te vayas, vida mía, que esta puta vieja y fría, nos tumba sin avisar.